Gracias. La tecnología, aunque la tecnología, la parte de mapas la llevo yo, y un poquito con matemáticas para hacer un estudio estadístico y ver la importancia del tamaño de la muestra, etc. Entonces, esta es un poco la encuesta que nosotros hicimos, que la encuesta del Survey123, bueno, que esta la hice yo, no los alumnos, la encuesta del Survey123 es un Google Forms para hacer encuestas, lo que pasa es que tiene la parte de poder geolocalizar lo que nosotros queramos. Ahí es donde yo, por ejemplo, la pregunta, ¿dónde naciste? Tanto para sus padres, abuelos y para ellos, es donde lo van localizando en el mapa, y luego con esto voy a darle al StoryMap, pues aquí está la introducción, esta simplemente es la captura, y con ellos tenemos un mapa de ArcGIS, lo voy a poner un poco grande, que es el mapa donde yo la capa de información la he compartido con ellos, nosotros en clase, con los portátiles, comparto con ellos la capa, la SHP, ellos la cargan en sus perfiles de ArcGIS, y entonces, bueno, pues se obtiene más o menos la información que queríamos, los puntos de donde nacen los padres, abuelos y ellos mismos, juegan un poquito con los iconos, les cambiamos, les damos un icono a los abuelos, un icono diferente a los padres, y un icono diferente a ellos, que sea parte de estudio, y bueno, pues vamos viendo ya un poco los movimientos migratorios, de que no tanta gente es de Albacete Capital, mucha gente viene de fuera, y un poco vamos analizando esas tendencias dentro de los movimientos interiores. Y luego, a ver, aquí lo tengo. Entonces, de ahí, ya con la compañía de tecnología, lo que se hace es hacer una serie de gráficos, mantenemos el gráfico del año pasado, y el gráfico de los hermanos, la media de hermanos que tienen los abuelos, los padres y los alumnos, la comparamos con el anterior, más que nada, pues para ver un poco las muestras, cuantos son, hay muchos más elementos dentro de la muestra, pues los valores son mucho más reales, se ve un poco cómo va descendiendo, ¿no?, el número de hermanos, y tal, pues podemos enlazarlo con las tasas de natalidad, y se hace, y los alumnos hacen un comentario de, un comentario de ese gráfico. Luego hacen también un gráfico con, bueno, pues el nivel de estudios de abuelos, aquí, cuántos estudian en colegio, cuántos estudian en el instituto, en la universidad, que se obtienen también de la encuesta, manejando una hoja Excel, y bueno, pues aquí lo hacen también un comentario, se ve un poco, pues, cómo el nivel de estudios va cambiando, ¿no?, cuando lo comparas con el de los padres, donde los padres, pues la mayoría tienen estudios universitarios, se ve muchísimo el contraste entre abuelos y padres, con la muestra que nosotros hemos trabajado, y ya está, y luego hacen un comentario, un comentario final. La verdad es que la aplicación es sencilla, muy sencilla, pero a nosotros nos viene bien, bueno, por eso, para que introducirlos en el uso de Argis, luego ya hacen otros proyectos, que estamos haciendo uno con Juan Antonio, con la Universidad de Castilla de la Mancha, relacionado un poquito con, ya ellos crean sus propias capas, y hacen un poco más de trabajo de campo, pero la herramienta de Argis, pues, no es una herramienta, no es tan sencilla como manejar el Google, por ejemplo, entonces, bueno, pues necesita algunas sesiones iniciales para ir introduciéndolos poquito a poco, y esta es una de ellas. Así que ya, ya no tengo más. Os cierro la de compartir, Osvanya. Sí, ya la he cerrado yo. Vale. Oye, pero es una experiencia preciosa, me ha parecido también muy interesante para el alumnado. Sí, es muy interesante, a mí, y me encanta, porque claro, en un momento en que ellos les llevas, la idea es que vayan a los abuelos, y tienen la suerte de tenerlos, y les hagan preguntas, y bueno, y algunos, pues, les preguntan cosas, y los abuelos, que lo que quieren es contar, pues, les cuentan que unos nacieron en tal sitio, que nacieron en Cuba, por ejemplo, que las vueltas que dieron por el mundo, y la verdad es que llevan al final un conocimiento de su propia familia, que de otra manera, a lo mejor, nunca hubiera, o no hubiera salido a esta edad, trabajando con adolescentes. Me parece muy, a mí me gusta, me parece muy interesante, y este es el segundo año, el año que viene, pues, esta la volveré a repetir otra vez. Gracias. 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 Gracias.